Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo será el cómo Romina acabará con la vida de Jimena o Bianca, como gustes llamarla de ahora en adelante. Y es que Romina descubrirá que Jimena anteriormente tuvo algo que ver con Salvador, tuvieron un acto de amor el cual esta no perdonará ya que para ella eso es lo peor, aunque ella hace lo mismo. Así que esta en un acto de locura acaba con Jimena. Así que dicho capítulo será bastante interesante, recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, si el video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche.